¡Gracias! 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 Ahí va pa' arriba la barda, se deben buenos cimientos Cada ladrillo pegado, se me viene al pensamiento La vez es que lo he intentado, pa' llegar a donde quiero Traigo el comercio en la sangre, me crearon en abarrotes Ahí está la doble rodado, bien cargadita hasta el tope El líquido está en los campos, y el peligro en inversiones Ahí va pa' arriba la barda, gracias a Dios no paramos La fórmula yo la tengo, hay colmillos pa' el trabajo De los mayos va pa' arriba, y de las rabas sacamos ¡Gracias! 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 Y ve que día no descansó, al 21 me aliviano El número que a mi nombre, lo moja pa' lo quemarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!